En este momento nos encontramos aquí frente a la catedral de la avenida Arisbendi donde se realizó el despliegue como todos los fines de semana se realiza por parte de los cuerpos de seguridad para velar el fin de semana y contrarrestar la inseguridad que arropa al deltano en estos momentos nos encontramos con el comisario general Narciso Carpio quien es director de la policía del estado quien nos va a dar algunos preámbulos acerca de este despliegue que se realiza todos los fines de semana la propuesta Fuerza Armada Nacional, en este caso de mano de la Guardia Nacional Bolivariana el coordinar todo lo relacionado con el despliegue de seguridad y para que todos sepan, estos despliegues se realizan luego de un estudio metodológico relacionado con lo que es la incidencia delictiva los sectores más afectados y a qué organismos de seguridad se le entrega esta área de responsabilidad La gran misión a toda vida Venezuela como debe ser compartir en familia y sanamente y ser precavidos en las situaciones que tenga que buscar Muchas gracias comisionador Les aseguro con las palabras del comisionado Martín Rivero quien es director de la ONA dando conocimiento al despliegue que se realiza todos los fines de semana con más de 130 funcionarios que estarán activos y los cuadrantes de seguridad de paz también que van a actuar todo este recorrido de este fin de semana para velar la seguridad del deltano con esta información retornamos al estudio de Caína Televisión Canal 16 y nuestro portal digital tanetanay.com ¡Suscríbete al canal!